¿Algún momento donde te hayas sentido un poco quemado, que ya no te apasionaba tanto actuar? No, porque es que, o sea, esto de actuar, cada papel es diferente. Normalmente no tienes un trabajo de 10 años. Yo soy workaholic total, no me... O sea, yo estoy de vacaciones y digo... Ya, venga, me lo paso bien trabajando, la verdad. Es muy difícil tener una rutina para los actores, porque cada vez tienes que ir tres meses para ganar mucho dinero, ahora te quedas en blanca, o sea, no se sabe nunca.